Muy buenas, incorporo y seguimos con Final Fantasy VII OVA Remake, y estábamos en Corel, es esto ya, ¿no? Montecorel este, sí. Vamos a hablar con la historia, que se cuenta. ¡Murf! ¡Eh! ¡Es raro de encontrarse alguien por aquí! ¿Qué ocurre? Pues, ¿sabes? Acaba de aparecer un tipo con una capa negra. Intenté llamarle la atención para que no fuese más adelante porque podría ser peligroso. Pero hizo oídos sordos. De todas formas, parecía un guerrero temible. Sephiroth. Creo que podemos, que debemos avanzar. ¡Ah! Eso es porque va a resolver a dónde vamos. A Corel. ¡Uh! Vale, a esto ya le robamos. Así que vamos a quitárnoslo de en medio. Y quiero mirar a ver qué tienen los demás. Aunque quiero también... Intentar manipularle. Vale, tengo que cuidar. Vale, me ha quitado 60 solo. Uf, este ataque recuerdo que hacía bastante... Me ha dejado 4. Vale. Eso lo tenemos por ahí. Vale. Voy matando a los enemigos porque si no... Vamos a matar a este. Este no nos va a hacer nada. Eso no nos va a aprender nada. A ver, himno. A ver, a este. Ha fallado, ¿verdad? Vale. No podemos... Cuando suele fallar una vez no... No suele tener... No suele poderse ya manipular. Vamos a intentar manipular a otro. Tampoco. Podemos que tienen... Esto tenían... Las setas estas tenían cosas raras en su día. Pero no sé si... Si las ha mantenido. Cosas raras, ¿sabes? Las setas estas tenían cosas raras. Creo que tenían turboéteres, de hecho, ¿no? Joder, tú. Para esto esto fue la Fantasy IX. Furlaser. Frenesí. Se lo metió en Frenesí, Barret, ¿eh? Cuidado. A ver si mete un crítico con los robos. Poción más, ¿vale? No me interesa demasiado. A ver que tiene el dragón de atrás. Uh, creí que... Creí que iba a matarlo ya, Red. Matarlo ya, Red, por dios. Antídoto. Antídoto. Increíble. Lo matalabar de un gran tiro. Es que he quitado muy poquito, tú. Vale. Lo he quitado bastante. Me ha dejado... La boca callada. La boca cerrada. En boca cerrada no entran moscas. Pero entran pollas como roscas. Ya sabes. 19.000 en un segundo. He conseguido 19.000 giles en un segundo. En plan, desde que salí de puesta del sol. 19.000 giles. Toma, pa' ti. What? Demasiado, ¿no? Es que claro, el huevo ese me daba demasiados giles. También porque tengo giles hacia arriba. Vale. Esto es el mismo combate. No sé. No quiero liarla. Vamos a atacar. Voy a hacer una magia de matra. Me meto a envenenar, eh. Se ha caído vivo uno, tú. Que lo va a matar a otro más. Venga. Haz de espada. Pum. Llego puesto que duerma con la espada. No me suena. No me suena. Pero vamos para nada, me suena. Ah, vale. Que con el horn ese me puedo meter confusión. Eso es nuevo, creo. Lo mismo es del... Es un efecto de la espada. Pues que... Espérate un momento. Eh, comprobar. No, no puede nada. En plan, había pensado que fuera quizás... No. A ver. Estado. Es cosa del límite, ¿no? Vale, vale, vale. Me estaba rayando un Cristo. Por cierto, porque suena esta música aquí. La pusiste tú a mano. Porque yo no lo he puesto randomizado, creo, eh. Venga, voy a morirse, crack. Me voy a robar cuando quede solo uno. Tu, ru, tu, ru, tu, tu, tu. Vale. Ah, eh. No, se pudo robar. No, se pudo robar. Ay, Dios. Aguja de oro. Esa música es por variar allí. Yo creo que en Walomar se empezó con la original. Ok, ok. Yo pregunto, por si acaso, no estaba prevista. ¿Sabes? Que nunca estaba de más preguntar, ¿sabes? Nunca entendí qué pinta aquella zona. Aquella plazoleta que hay ahí. Esa nunca la entendí. En plan, a nivel de diseño de nivel, nunca la entendí. A ver, por aquí habrá algo. Aquí es donde Barrett se queda sin brazo, por cierto. Qué bueno recuerdo te trae esto, ¿eh, Barrett? Hostia, la cocatriz. Esta, esta era la que metían... Las que, las que... Eso. Petrificar. Me acabo... Me acabo de meter... Una señora hostia. Me acabo de meter una señora hostia sin querer, ¿verdad? Con clown. Toma. Hasta luego esa. Voy a cargarme a la de la derecha. Y le robo a la de la izquierda. Lo de siempre. Oh, Euphoria ensanado, a verlo. Creo que estamos. En principio aquí no hay jefe. A no ser que haya metido uno. Nuestro amigo y vecino Spiderman. Nuestro amigo y vecino Claudiar. Quería decir. Patada de pájaro. Ha dicho la cocatriz. Imaginaos enemigos gritando su ataque. Patada de pájaro. Aguja de oro. Tu puta madre. La verdad. Si hace miss es que se le puede manipular, creo. Voy a intentarlo una segunda vez. Ahí veis. Si pone miss es que se le puede manipular. Los que no se pueden manipular no saben ni siquiera lo de miss. Pico, Birkic y Petrific Smoke. El Petrific Smoke. Será hecho a Barret también. Entonces no creo que lo aprenda. A tu casa. Estoy matando a todos los enemigos con gente que no escludo. Al menos intentándolo. Para que vayan a aprender a los siguientes límites estos dos también. Y también lo haré cuando tenga a Tiffa y a Iris y a Yuffie. Quiero ir a la plazoleta esa. Por si hay algo. Ya que estamos, ¿no? ¡Hostia! Llecas parecían solo en el puente, la verdad. ¿Qué tal, boom? ¡Estás bombástico! Siempre recuerdo que a los bombs era una locura. Tardabas un rato en robarles. También es que tenían un robo súper bueno. Trozo de bomb, vale. Pues lo ha cambiado. En el... El trozo de bomb, supongo... Ya lo habíamos cogido, ¿verdad? En algún lado. Los objetos que robo no me salen hasta después del combate aquí, tío. Eso no debería ser mal. Ah, sí. No sé. ¿Hipno? A ver si me da algo. No, pero este no ha salido ni el miss. Eso quiere decir que no se le puede matar. ¡Bobblest! Se ha suicidado. ¿Me lo mata? Sí, me lo ha matado. Creo que... Creo... Algo... Algo me dice... Algo me dice... Que ha matado a Barret. Algo, algo. Algo me lo dice, ¿eh? Algo, malito. La hostia que le ha pegado, tío. Sí, sí. Después salen. Pero... En combate, no. Después salen porque me ha pasado lo mismo con el cuerno. Trozo de bomb. Un hombre que llamó este de lo que sería el brazo. ¿De lo que sería el brazo? Ah, entonces... El trozo de bomb sigue siendo el... El brazo derecho ese. El objeto ese que quitaba un cristo. A ver qué hay por aquí. No hay nada, ¿verdad? Es la plozoleta que he dicho antes que no entiendo por qué está. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Sabes qué te digo? Le damos a dar donde más duele. Creo que lo tiene... Ah, gracias. Toma, cracks. Ahí lo lleváis. Venga, hasta luego. Aquí había un punto de guardar y se unía el grupo, ¿verdad? Después. ¿Qué? ¿Por qué ha saltado ahí? Qué raro si hubiera ese salto. Ha saltado de la tabla por culo. Aquí viene un minijuego de mierda, ¿verdad? Con las caídas y tal. Yo nunca me acuerdo de él. Lo podemos borrar también. Monte Corelo. Este. Tenía carpas, ¿verdad? Sí. Voy a quitarme la mierda del tranquilizante, tú. De la tristeza. Pero de momento, no puedo. Un momento. He guardado, ¿verdad? Vale. Eso. Vamos a ver a... Vale. No quiero saltar. Vale. Creo que lo pilla, ¿no? A ver qué tesoro era este. No me acuerdo. Bala mágica. Vale. Una de esto para Eris, creo. Metralla mágica. Cercimiento doble. Vale. Pa'lante, bro. A ver, te voy a cambiar un poco esto. Sanar me es urgente ahora mismo. Bit más también. Juego venga, ponmelo ahí. ¿Y qué más? Y... Y... Vale. Vale. De acuerdo. Magia de Matra. Y Magia de Matra. Y Magia de Matra. Ha fallado a todos. Buena aportación. Ay, yo es que también abuso demasiado de Magia de Matra. Porque lo hacía, ¿eh? Abusaba demasiado ya dentro de día. Vale. Por aquí hay otro caído, pero ahora no sé Yo voy hacia la derecha ahora, ¿no? ¿Verdad? De la izquierda, claro No, antes iba hacia la izquierda también, soy tonto Es que... En fin Y esto ya lo he perdido, ¿verdad? Había otra caída ahora ¡Viento! Ah, metió aéreo Como materia Mola Mola, mola Eso no estaba Mola, mola Mola, mola que esté aéreo como materia Interesante, interesante Es nueva, sí, pero falta ajustarla ¿Quita mucho o quita poco? Ok Creo que quita poco, pero va a ver Vale Ya no me vuelvo a caer, ¿verdad? He perdido lo de... He perdido el objeto ese para caerme Quizás debería de reiniciar Vale A ver ¿Cuánto le quita a esta gente? Pero que esta gente Quizás sean débiles, ¿eh? Madero Quita poquito, sí Por favor, basta No se muere Me he metido en piedra Pero... Pero soy súper raro A ver ¿Con quién tengo la magia esta para...? No Yo creo que lo tengo con las de Fénix, ¿eh? No lo tengo con las de Fénix Creo que aquí te volvías a caer, ¿verdad? Ah, pues no O tengo que reiniciar Para coger los objetos esos, creo Vamos a hacerlo en segundo Me he metido a la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Vale Vale Me he quitado las de estos un momento Y hago lo de los minijuegos Y supongo donde estaba antes Vale 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 Un objeto conseguido Este era el otro Primero El de la izquierda De la varita Vale Lo de Fénix más Vale Vale Podemos haber resaltado A la derecha De antes Esto se lo ponemos a Barret Hacemos lo mismo de antes Un segundo Un segundo Mágica Vale Intercambiar aquí las cositas La por sanar Habilidad enemiga Coropita hacia arriba Y después fuego Por rogar El espíritu Esto lo podemos cambiar Por el No sé por qué lo cambié antes Ah, yo cualquiera es Eh, no me curé antes No me he tirado la carpa Vale Y ahora a la izquierda Y ahora a la izquierda Y cogemos el otro tesoro Y ya fue Creo que ya no me voy a ganar nada La venta conseguida A ver Ahora voy a ir para abajo Está el puente subido Se agrupan todos Aquí estamos Oh, Claude Ahí lo has dado No podemos seguir sin bajar el puente Creo que hay algún mecanismo Que lo maneja En aquella cabaña de allí Pero hay monstruos por todos lados Y creo que podemos tener problemas Habrá Esa es la otra bola Vamos, Claude Déjanos de hacer un descansito Muy bien Vamos a otro lado A ver Voy a quitarme ya Voy a ponerme ya Otro vez los combates Vale Abuso demasiado de esto Pero lo sigo usando Lo he dicho Creo que matan a estas dos Para que eso Me va a gustar la aplicación Para que eso Orden Lo tendré que haber cambiado hace un rato Arriba No quiero hacer eso Está triste, Claude Oh, Claude Vamos, ánimo Aquí estaba lo de los pájaros Eso, lo de los chocobos ¿Verdad? Vale Estos Eran bastante buenos Para subir Los restos También Y los bajabas De un magia de matra Por cierto Pero claro Como ahora puede fallar Pues estamos en una dicotomía No haya nerfeo Magia de matra Los rotos que están Espero que no haya nerfeo Que no haya nerfeo A la cual un también El El Claudia El Claudia Vale La cabaña ¿Va a haber un jefe aquí? ¿Me ha metido un jefe aquí o algo? Espero que no La verdad Pero por si acaso Vamos a ir a algo preparados Buah, no sé si funcionará Vamos, Claude Puedes hacerlo Veamos Debería ser por aquí Quizás si giro esto Debería ocurrir algo La típica La mítica De la Play 1 Debe salirse de foco Para cambiar Para cambiar un sprite La mítica Eh, aquí están los pájaros ¿Era por aquí? Más atrás quizás Ahí Aquí había unos chocobines Creo que era Pero su madre no era un chocobo Míralos Tenemos algo Tenemos algo aquí Míralos Tienen ganas de comerme Los joder De verdad ¿Qué hacemos? Si le quito el tesoro Me bajará el karma Espero que no No tiene pasos difíciles Mejor lo cojan Ahora es mío Vale Pero debería Bajar karma Qué cabrón A ver El pollazo este ¿El pollazo este es diferente? Es igual que los otros Que nos hemos enfrentado ya ¿Verdad? No me voy a dar el mismo objeto Mierda Mega fénix Joder ¿Eso Procedida a todos? A ver si te caes Creo que dijo Cuidado ¿Qué ha pasado? ¿Te ha hecho algo mal? Objeto de los mejores del juego Ah, vale Y frito Cuando termino los puñetes De los turnos que tienen Sale ahí Félix ¿Vale? Hasta luego Venga Hostia Han aguantado los cracks Pero Ahí se ya Coño Lo que se molan Aquí está un poquísimo Y frit, ¿no? Resisten Resisten Fuego Por alguna razón No sé Estoy jugando mucho Con la velocidad de hoy Pero porque quiero ir rápido En esta zona Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya 27 minutazos Un poco otro Ifrit A ver si los de antes Eran resistentes O no Parece ser que no Es una coincidencia Ifrit Los mete en locura Eso es contraproducente, ¿no? Que es agradable Treno Y parálisis Ya he metido Efectos adicionales Aquí a los A las invocaciones El señor Claudier El de me lo cura No sé si me convence La verdad Tiritutututu 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 Perfecto Perfecto Eh, ¿cómo habéis podido terminar aquí? Mira, lo siento Pero no puedo hacer nada Por vosotros Con él está prácticamente Irreconocible Y pensar Y pensar que Esto era un bonito pueblo De minas y carbón Mirad ahora Esto da puta pena Ni tan siquiera puedo hacer El funcionario de la excavadora No tengo trabajo Ni siquiera pueden verme La cara En este estado Todo lo que me Todo lo que me queda Es vivir en esta agujero El resto de mis días Aquí había cosas No hay ahora nada Esto lo va a usar en un futuro para algo No hay regalos gratis Exacto Mira, que esto está oculto ¿Sabes? F ¿No te gusta que los jugadores se diviertan, Claudia? A Claudia no le gusta la diversión Atacarla atrás Vale Nivel 23 ya He subido bastantes niveles aquí El puente interminable Toca ahora, ¿verdad? Este era el puente corgante Aquí ¿Dónde salían los bombs? Antes Pero ahora Pues No, supongo que Seguirán saliendo No sé por qué salían Lo mismo salían antes También en la zona Donde me han aparecido Pero no, recuerdo Básicamente Este puente es interminable Increíble La lava esta Te voy a robar Me vale verga Vale, perfecta La segunda Eres un mago No, te hagas más grande Hombre No tengo hielo Con nadie Eso de no ponerme habilidades No sé No, esto no lo puedo No lo puedo manipular Eh Ha puesto Moven el puto trasero De una vez Ha puesto un jefe aquí Los humanos Son unas criaturas Tan extrañas Ah, vale Y esta escena No la recordaba Bueno, hasta luego ¿Quién se muere? Vale, barra Hasta luego Venga, buena vida Viste, sí Eh, creo que había metido Ahí una Una de estas Ah, Rosita No la tenía ni puesta En vez de alimentar Mira De frío Debería ponerla también Por lo menos Estaba tan vacío Como antes No Y no Una queja Tenkida 22 Pues te recito Harto Pero creí que me iban a meter Ahí un jefe ¿Sabes? Una especie de garbudo O algo así Pegaría para el sitio Va a flotar otra vez Eres tonto Vale, menos mal Ese Fireball Hácelo a otro Es que lo mismo A ver En En Final Fantasy X Era una Una habilidad Que se podía aprender A ver Podría haber sido Perfectamente Una de las nuevas ¿Sabes? Aquí le he puesto hielo A red Vale Tampoco he quitado Mucho más Que un ataque normal La verdad Corel North Corel Corel del norte Oh Tú eres Eh ¿Habéis visto Quien ha vuelto? Esperad aquí Hay un guardar En una casa Vale, ok Lo suponía Porque ha puesto Los guardares En todas las localizaciones Porque lo supe guardar El Magabundi La propia Toma Hostia Que la ha pegado Me da la sorpresa Nunca pensé Que volveríamos Vamos a verte la cara Todos esos van contigo Va No entiendo Cómo pueden soportar A una basura Como tú Tienen mucho valor Para volver aquí Mira todo esto Por tu maldita culpa Con el del norte Ha quedado reducido A un montón de basura ¿Te quedaste mudo? ¿Ya te has olvidado De lo que nos hiciste? Lo siento Retrasado No vale la pena Ni que me esfuerce En explicártelo Pasad de él No debemos perder el tiempo Con ese sumo normal Joder Que duros ¿Ahora explicaba Barrel la historia De Norcorel O nada más tarde Cuando bajábamos Ya abajo O explicaba Ahora una parte Y después explicaba Lo de Dain Como habéis oído Es culpa mía Que este pueblo Fuese destruido De que lo destruirás tú La verdad Podemos que darle Gracias a alguien Por lo que ocurrió Con el del norte A ver viejo No lo como toda Está cerca de su destino ¿Sabes? Mi abuelo es un maquinista Pero sí que sin poder Dejar sus viejas costumbres Ojalá pueda mancharme De este pueblo No hay más que escombros Necesito una vida mejor Vaya Si al menos tuviera un buggy Cruzaría el desierto Pasando por el sur E iría al pueblo Del otro lado Gongaga Tampoco está mucho mejor Todo el mundo sabe Que no se podía Hacer mucho más Por evitar el accidente Pero nadie se quedará A gusto Si no se le echa La culpa a alguien Con el niño no puedo hablar Es cual es antiniño Ah vale Es como si me tirase algo En el pozo Si fuese capaz de pillarlo Me iría a venderlo Algo el salsa Ah Esto hay que coger después Última Cuartema Como queráis llamarlo Por favor Compra algo Cualquier cosa que quieras Para esto No me llamarais Cabrón Sentencia dolorosa ¿Eso qué es? Sentencia dolorosa Agua maldita Agua maldita Es un Condena Panaceas Es súper caro Las panaceas Cabrón Han puesto Las panaceas Súper caras Es un Condena Sí Cuéntame algo Al izquierdo Tira la atención Con el teleférico Que te llevará Gol Sauter Aunque no significa Mucho para nosotros Los pobres En verdad Ha subido El precio De por vida De Gol Sauter Porque podría comprarlo Ya del tirón Lo cual No sé Me parece bastante Absurdo Yo voy a comprarlo Ya ¿Sabes? Si necesitas sobrevivir Y vas a necesitar Unas almas Son buenas Ladrón Es mejor Que la que tengo ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tengo pu... ¿Por qué? ¿No la tengo puesta? Aro de metal Es mejor Bueno es que Es mejor Cualquier cosa Es mejor Que tenga lo mismo No es muy buena tienda Esta de aquí La verdad Perdón Por eso Bostezo ¿Por qué no tengo puesto esto? Son pobres No te rías A ver Aquí está Guardar Aquí ¿Dónde vive la mujer Cuyo marido Cuyo Recuerdo de su marido Era Catasto El límite último De Barret En plan Joder A ver Señora Por su culpa Por su culpa Por culpa De esos miserables Mi marido murió En aquel accidente Era un hombre muy fuerte ¿Qué? ¿Jugamos a algo? Acabas en su madre Que vayas aquí viviendo Se lo he perdido todo Los reactores de Maco Me dan asco Deberían dejar de existir Pero esto Todo esto ya pasó hace mucho ¿No? Todavía siguen con este odio A tope ¿Sabe la última moda En la ciudad Es ponerse un tatuaje De un número Eh, no sé Lo cierto es que Vi a un tipo Con un tatuaje De un número uno En su mano Y voy a caminar Hacia el teleférico Me llamó la atención La capa negra Que llevaba Y pare mucho Uh, Sephiroth Otra vez No, te cuesta 50 Gilles Yo siempre lo llame Gilles Porque al final Lo trabajaron así Aunque sé que hay gente Que lo sigue llamando Heals Fuera de Final Fantasy VII Incluso Ya, pero es que Es cosa de haberme criado Con Final Fantasy IX Que es mi favorito Y tal Por aquí se sale Simplemente, ¿verdad? Sí Aquí salen otros enemigos Pero como lo vamos a dejar aquí Voy a mirar los enemigos Que salen por aquí Un segundo Aquí salía el de las cartas Aquel Por ejemplo A ver Mira, ¿ves? Justamente Me atacó Por detrás Por detrás Club Club es Bastón ¿Alguien? ¿Me puede explicar Alguien por qué Este hombre usa La baraja española Para atacar? Utiliza la baraja española Creo, ¿no? O lo mismo Club Bueno, club no Club era Treboles, ¿no? Pero me parecía Hay un basto Como si fuera un basto No sé Será un mago de cartas ¿Ves? Espadas Bueno, es que Espades Significa pica Pero es que sale una espada También, aparte No quiero matar Con Claude Dale al de atrás Esta espada Se ha visto, tío Vale Probe usted Bomba ET Esto era No sé lo que era Ahora mismo No Vale No quería hacer eso Y notizarlo otra vez Vale Vale Pero yo sí Que se lo ha hecho A otros No No Va a matar Claude Soy tonto Encima he tolado Un crítico Al Guarrindongo No sé Si salen más enemigos Por aquí Diferentes a estos Ahora mismo No me suena Me suenan más que estos Por aquí Así que vamos a entrar Bueno, de hecho Vamos a entrar Y voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo La bomba ET Por cierto Creo que la Bomba ET De gravedad Más Más Ojo Ojo De gravedad Más Es bastante tocho Y hay algunos enemigos Que son débiles A la gravedad Por ejemplo Arma diamante Arma diamante Era arma esmeralda No quería descansar La verdad quería guardar Pero bueno Vamos a ver qué pasa Son las nueve de la noche Ya El micro está patardeando Mira Mira el cable No es diferente tener eso Está patardeando el micro Seguí patardeando Ya está Vale Gracias Y nada chicos Lo vamos a dejar por aquí No sé si irme El cable Seguí patardeando ¿Leo? No, no Ya está Vale, ok Lo tengo muy lejos No lo sé Voy a poner un poquito Más cerca Nada Había quedado a las 10 Bueno Me despido De los de YouTube Espero que os haya gustado Este vídeo Y hasta la próxima Vamos a ver